qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo tutorial de adobe illustrator en donde vamos a aprender a dominar la herramienta pluma esta herramienta que es tan importante en el trabajo para un diseñador gráfico especialmente aquellos que se dedican por ejemplo a hacer ilustraciones o hacer logos ok es una herramienta muy importante entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar acá en el panel de herramientas la pluma y básicamente comenzar a garabatear por así decirlo acá para entender el proceso de trabajo de la herramienta pluma ok fíjense si yo hago una forma como ésta y la cierro creo simplemente un garabato que ahora mismo les voy a enseñar más o menos cómo funciona ok entonces lo primero vamos a comenzar acá a realizar prácticas con la herramienta pluma por ejemplo si yo hago esta curva hago clic y arrastro automáticamente creo una curva ok voy a crear otra forma por ejemplo quiero crear otra curva hago clic y arrastro quiero que interceptarla hago clic y arrastro la intersecto y así sucesivamente voy creando curvas ok yo creo que esta es la mejor manera de practicar con la herramienta pluma para aquellos que están comenzando luego por ejemplo quiero realizar unos ángulos rectos presionó shift y creo ángulos rectos ok siempre van a ser ángulos rectos de 90 o 45 grados lo que siempre van a ser rectas lo que les va a servir muchísimo si ustedes en algún momento necesitan hacer rectas que recuerden hago clic y mantengo presionada la herramienta en la tecla shift ok para crear para crear ángulos rectos vamos a realizar alguna otra forma fíjense hago clic acá arrastro para crear una curva bien acá voy a presionar command y shift y lo que hago es que corto esta curva para poder seguir trabajando acá abajo ok presionó command y shift o control y shift y automáticamente cortó esta curva ok corto la línea acá que tenemos que es lo que hace que sea el recorrido de la curva debe cierto que nosotros en illustrator trabajamos con curvas debe ser por eso ustedes cada vez que hacen esto ven común que trabajamos con vectores trabajamos o curvas debe ser ok acá imagínense que quiero crear un círculo obviamente no va a ser un círculo perfecto simplemente hago clic y arrastro pero no suelto ok no corto la curva y de esta manera creamos un círculo bastante hecho a mano pero bueno es para entender el proceso de la herramienta pluma luego acá puedo volver a hacer intersecciones y cierro acá la forma y automáticamente tengo una forma que ustedes la pueden ver como si fuera no sé un corazón o algo por el estilo entonces para mí la mejor manera de crear o de aprender a manejar una técnica es practicando entonces imagínense que a ustedes les llegó un cliente con este dibujo y quiere que ustedes lo vectoricen o que le hagan la vectorización que él llegó y les dijo mira quiero que me vectorices este este dibujo ok que yo simplemente lo extraje de free pick y bueno quiero que lo vectoricen entonces cómo vamos a hacer esto lo primero que vamos a hacer es darle doble clic a la capa y la vamos a convertir en plantilla para bloquear y además bajarle la resolución pero en la opacidad disculpen a esta ilustración luego abrimos una nueva capa que le vamos a llamar trazado ok y acá vamos a comenzar a trazar este dibujo ok entonces voy a comenzar con ustedes en este caso acá voy a comenzar a trazar hago clic y rastro para crear esta especie de curva voy a volverlo a hacer acá recuerden cuando ustedes quieran deshacer algún trazo presionan control z o comand z en su teclado y automáticamente deshacen ese trazado ok luego le vamos a agregar acá un color negro y le vamos a subir acá al stroke de esta manera ok entonces ya tendríamos esta curva realizada vamos a hacer lo mismo acá con esta arruga que tiene el gorro muy bien pero fíjense que yo necesito que ambas puntas terminen muy puntiagudas entonces cómo vamos a crear esto nos vamos acá este panel y vamos a seleccionar esta primera punta que tenemos y de esa manera muy fácil creamos está esta curva con las puntas así bastante afiladas vamos a hacer lo mismo con esta parte del gorro ok de esa manera y de igual forma le vamos a primero a subir el stroke entonces para ello me voy a ir acá a cuenta gotas para copiar el mismo grosor que tiene la otra herramienta y seleccionamos la misma el mismo acabado de la curva hacemos lo mismo con esta hacemos clic y arrastramos y mi recomendación para aquellas personas que estén comenzando con la herramienta pluma es esa busquen una ilustración que ustedes vean agradable pero divertida a la vez y que no sea tan complicada y comiencen a trabajarla porque quizás si ustedes ahora mismo comienzan por ejemplo acá les voy a dar un ejemplo de típicos errores que uno comete por ejemplo si yo creo un triángulo ahora le voy a subir acá al stroke verdad y pintó verdad con la pluma en este caso fíjense no tengo seleccionado el triángulo puedo pintar tranquilamente sin que haya ningún tipo de problema que esto es muy simple pero imagínense que yo tuviera seleccionado este triángulo y voy a pintar cerca de él fíjense cómo se forma un símbolo de más en la pluma y esto lo que haría sería agregar un nodo de más o un nodo extra al triángulo y no me permitiría dibujar ok entonces por eso les digo traten de buscar ilustraciones básicas y sencillas y comiencen a vectorizar las porque si buscan quizás ilustraciones muy complicadas se van a frustrar y van a sentirse que no son capaces de hacerlo y no esa no es la idea lo ideal es que ustedes comiencen poco a poco comiencen gateando luego se vayan parando y así sucesivamente hasta que llegue un punto en que corran ok entonces de esa manera nosotros vamos mejorando las técnicas y vamos siendo cada día mejores diseñadores con mejores ilustradores dependiendo del área del diseño en el que ustedes quieran desenvolverse o ya se estén desenvolviendo ok entonces vamos a seguir por acá haciendo esta parte del gorro va a ser muy simple recuerden con la herramienta cuenta gotas copiamos los valores de la otra curva o de alguna otra curva que hayamos realizado previamente hacemos lo mismo con este lateral muy bien y yo básicamente así voy a seguir realizando esta ilustración espero que ustedes vayan acompañándome a medida que yo vaya haciendo este vídeo ustedes también vayan practicando con su ilustración esta ilustración se la voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo porque bueno la idea es que ustedes practiquen conmigo y que mejoren también conmigo entonces en esta parte del vídeo lo voy a colocar en velocidad rápida para que ustedes no se me fastidien demasiado muchos de ustedes son muy jóvenes y no quiero que envejezcan viendo mis vídeos así que bueno vamos a seguir con la actualización de este pequeño chef y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces una vez que ya ustedes trazaron a su cocinero lo que nos quedaría sería agregarle el color y esto va a ser lo más fácil de este video, simplemente lo que hacemos es abrir una nueva capa que va a ser la capa de color que va a estar debajo de la capa de trazado pero antes de eso le vamos a dar doble clic a la capa base y vamos a crear una paleta de colores esto va a ser muy simple, seleccionamos acá una forma geométrica la que ustedes deseen y con el cuenta gotas vamos a ir seleccionando los colores que forman parte del cocinero todos los colores, ustedes también lo pueden cambiar si es necesario muy simple claro está que este tutorial, bueno obviamente no les enseña absolutamente todo lo que tiene que ver con la herramienta pluma porque muchos de eso ustedes también se van a ir dando cuenta a medida de que vayan trabajando y de que vayan experimentando con la herramienta pluma pero es eso, lo importante es que vayan experimentando que vayan trabajando y que poco a poco se vayan dando cuenta de cómo trabajan ustedes mejor, cómo hacen ustedes mejor sus trazos cada persona tiene una manera de trabajar diferente y bueno lo importante es que ustedes busquen y encuentren la suya igualmente sucede con los atajos de teclado yo el día de hoy les puedo enseñar algunos atajos de teclado pero en gran medida dependerá del trabajo que ustedes hagan por lo menos los ilustradores utilizan muchísimos atajos de teclado precisamente por la rapidez, para trabajar de manera más fluida y rápida entonces depende de lo que ustedes hagan, yo por lo menos diseño muchos logos no soy tan ilustrador así que de atajos de teclado no trabajo tampoco con demasiados así que bueno trabajo con los que me permiten trabajar de manera fluida entonces acá como les dije trabajamos acá con el coloreado de esta forma le vamos a aplicar este color simplemente con la capa de color que está debajo del trazado y acá bueno imagínense que están ustedes en el colegio y que tienen que pintar dentro de la línea acá y es muy simple porque en este caso tenemos un stroke lo suficientemente grueso como para que trabajemos cómodamente muy simple en el caso de que ustedes quieran deseleccionar rápidamente el trazado que no quieran hacer como yo hice en este caso que me fui directamente arriba a la herramienta pluma y deseleccioné manualmente pueden presionar command, shift y letra A y de esa manera ustedes deseleccionan rápidamente el trazado eso también les sirve para hacer contornos por ejemplo cuando ustedes no sé, quieren hacer una forma muy cercana a otra línea y quieren deseleccionar esa línea ustedes presionan command, shift y la letra A de Argentina y bueno si están trabajando en windows recuerden cada vez que les diga command es control ok y de esa manera ustedes van a trabajar de una manera más fácil y más fluida ok, yo voy a seguir coloreando este chef yo espero que este tutorial les haya gustado si fue así no olviden darle like y suscribirse a mi canal para mayor contenido y recuerden la herramienta pluma es práctica, práctica y más práctica además también quiero darle las gracias aprovechando este momento ya somos 5000 suscriptores en el canal estamos creciendo, vamos muy bien y bueno lo importante es que estamos aprendiendo técnicas nuevas y que estamos mejorando como diseñadores yo espero verlos en un próximo tutorial de Guillot Diseña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!